Hola que tal amigos, de regreso, de retorno aquí con el gran locutor santandereano, colombiano él y su voz pues que se ha escuchado en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo porque pues esto está globalizado, lo hablamos extra micrófono a través de la internet, en cualquier parte del globo terráqueo pueden escuchar la voz no solamente de Fabio sino de grandes talentos en esta segunda parte. Bueno Fabio, llega usted entonces a la ciudad de Bogotá y se deja orientar, ¿por quién? ¿Cuál fue el primer o sus primeros contactos aquí en la capital colombiana? Sí, bueno, como te comenté, contacté primero a Ramiro, le comenté que ya me ha venido a vivir a Bogotá y que pues a mí me encantaría ir a un estudio de grabación donde se movía la publicidad en el país, la publicidad que salía por televisión y todo, eso sí me llama mucho la atención y el hombre generosamente me dio el contacto de un estudio que se llama Audio 85, dirigido por Manuel Zanabria y su esposa Eloina y listo, llamo yo al estudio, me pongo en contacto con el estudio. Te estoy hablando más o menos de marzo del año 96, eso fue en marzo del año 96, porque yo llego en mayo del 95 pero yo no hago el contacto inmediatamente, fue prácticamente casi un año después. Cuando yo llamo al estudio, pues me contesta la niña secretaria que se llamaba o se llama Virginia, nos empezamos a hacer amigos porque pues en ese momento no estaban haciendo casting y ella me dijo no, cuando pues cuando hagamos el casting nosotros te llamamos, te avisamos, yo bueno listo, pero entonces yo le pregunté igual te puedo llamar, dijo sí tranquilo, puedes estar llamando y yo claro, cada ocho días, cada quince o por lo menos una vez al mes yo llamaba y la oportunidad la tuve fue hasta noviembre del 97, o sea un año, año y medio después más o menos. Yo mientras tanto pues estaba ejerciendo mi profesión de ingeniero químico y también decidí estudiar un posgrado en esa época en la Universidad del Rosario en evaluación y desarrollo de proyectos y ahí ingresé, empecé a estudiar el posgrado, ahí fue donde conocí a mi esposa, en este momento bueno, les comparto. ¿Locutora también? No, no, ella es economista, no tenía nada que ver con el medio y yo creo que la vida ya cuando dijo, bueno este muchacho ya está organizadito, ahora sí démosle la oportunidad porque yo creo que antes no sé qué hubiera hecho, porque uno de hombre tiende a ser como muy despilfarrador o botaratas, no sé, pero ya una vez organizado uno en pareja pues ya la cosa cambia. Entonces en noviembre del año 97 fue que yo escuché esos coros celestiales que uno escucha cuando se le presenta en la vida las cosas que uno quiere que se le presente o que tanto sueña. Qué bueno. Esta tarde casting en audio 85 y eso me quedaba cerca de la oficina, el tejido universal, va tejiendo todo así que uno no se da cuenta pero como te decía anteriormente, esta charla y todo esto no es casual, siempre hay una finalidad, hay algo detrás, hay algo grande que nosotros no sabemos y lo importante es disfrutarlo y sentir la gratitud por el momento. Es muy cierto. Entonces yo empecé, claro yo empecé a escaparme, ese día fue sensacional, llamé, hablé con Virginia y le dije, Virginia en serio usted está hablando en serio, ya puedo ir acá, sí claro hoy ven a las cuatro y media pero yo salí a las cuatro y media del trabajo, le dije puedo pasar a las cinco, sí claro ven a las cinco está bien, me fui de las cinco y bueno yo mirando, yo maravillado yo dije, estoy en uno de estos estudios, Dios mío aquí donde vienen las grandes voces, ¿no? Y yo bueno, cuando me dan el turno como a las seis, seis y cuarto, más o menos una hora, pero ellos me pasaron un texto antes, me dijeron ve practicando esto y yo bueno, yo empecé a practicar pues con los conocimientos que tenía en ese entonces y bueno, cuando entro yo al estudio me sentí así como un niño chiquito con su juguete nuevo y empiezo a hablar y Manuel Sanabria que era el director en ese momento se me viene hacia la cabina y yo, ay Dios mío, la embarré y no, cuando el hombre entra me dice ¿usted cómo llegó aquí hermano? y yo no, pues Ramiro Oveñas me dio el contacto y aquí estoy y yo no, usted con esa voz espere tantico, déjeme dirígerlo esta frase dígamela así, esta frase dígamela así y Manuel Sanabria fue uno de mis grandes fue puliendo, y discúlpeme la expresión pero se usa mucho el diamante en bruto exactamente, sí, tal cual tal cual, así fue y de hecho mira, es importante lo que acabas de decir porque este noble arte nunca termina yo actualmente todavía dentro de toda la experiencia que tengo y que, pues gracias a Dios los grandes directores que he tenido en el camino uno debe seguir muy pendiente y muy atento porque uno tiende a volver a cometer los errores de antes a volver a tener la misma, digamos, melodía o musicalidad que no es agradable tú vuelves a cara en el mismo entonces hay que estar muy atento, muy atento, muy atento hay que estar chequeando constantemente hay que estar chequeando constantemente y y en líneas generales, Otto y amigos cibernautas esa es la historia de cómo empezó mi carrera digamos comercial, como voz comercial en Colombia y eso fue en el año 97 recuerdo mucho que en la primera locución que hice yo hice el casting un viernes y Manuel me llama un domingo, el siguiente domingo a decirme ¿puedo venir? yo claro, de una me fui con mi esposa y el texto que tenía que grabar era un banco que me escuche tienes que grabar esto va para este personaje míralo, un banco que me escuche listo, hicimos varias tomas entonces pues claro, en el conocimiento de lo nuevo todo eso, ¿no? no perder ese asombro y y al lunes siguiente me llama Manuel a decirme le tengo una gran noticia y yo cuénteme la agencia lo quiere como institucional de la campaña del banco yo no, ¿puede ser en serio? me dijo, sí lo quiero yo ¿en serio? sí bueno era del banco Sudameris Sudameris, claro y la frase era banco Sudameris vamos hasta donde usted lo necesite y claro, a mí me costó mucho trabajo decir solo eso fue la cliente de la agencia bueno, hasta que lo dije como ellos querían porque pues aparentemente es sencillo pero lograr uno expresar y transmitir lo que el cliente quiere no es tan fácil porque es algo muy subjetivo correcto así como la como alguien siente la tristeza la otra persona lo siente diferente entonces aquí se manejan muchas emociones digamos que generales pero hay momentos en que son muy particulares entonces hay que lograr entender lo que el creativo de cierta manera quiere transmitir desde el punto de vista de él del creativo porque ellos son los que tienen en su mente la emoción realmente entonces ahí está nuestro gran trabajo de interpretar esa emoción claro que sí podríamos decir que la voz es el rostro del texto ¿cierto? tal cual ¿cierto? de esa manera estaba pensando en que uno escuchando un texto puede llegar hasta el llanto exactamente por eso los humoristas tienen que saber manejar inclusive su voz para que el chiste el cuento salga bien no todo mundo el mismo chiste lo cuenta de igual manera muchas veces uno viéndole el rostro a la persona al humorista se ríe tal cual inclusive yo que manejo parte de la música pues me adentro en los conocimientos musicales he dicho que muchos artistas con su voz a capela pueden poner a bailar a la gente con su voz a capela sin agrupación mientras que a otros les queda difícil le tienen que ayudar mucho en el estudio para lograrlo y ustedes se pueden dar cuenta amigos cibernautas que ya escuchando la voz de de Fabio Orsiniega pues al grabador aquí en los estudios no tiene que ponerle muchos filtros para que la voz de Fabio salga como la escuchan en este momentico bueno entonces entonces no hizo radio nunca ¿no? y no pasó por la academia de la locución tampoco no tampoco ante otras cosas Soto muchas gracias por ese nuevo halago del tema de la voz que no necesita filtros vuelvo y te lo te lo repito lo recibo con muchísimo aprecio el tema de la academia de la locución no yo nunca estudié locución y de hecho estaba pensando precisamente en eso mi academia fue otra completamente diferente luego cuando empiezo retomando el hilo de la historia les voy a comentar qué es lo que lo que he aprendido y cómo he aprendido a hacer la locución ok cuando yo comienzo a meterme ya dentro de la crema y nada de la publicidad aquí en Colombia claro yo me escapaba mucho de mi trabajo y llega un momento en el que yo digo no yo debo ser honesto con el trabajo y sobre todo conmigo mismo qué deseo hacer sin pensarlo la locución renuncio a mi trabajo viene una prueba de la vida de coraje de valentía vamos a ver si este personaje realmente es lo que quiere vienen tres meses en los que no grabo absolutamente nada dejan de llamarme yo pensé que había cometido un error al renunciar me equivoqué pero Fabio usted estaba casado con la agencia que contrató para Sudamérica y su voz no podía hacer usted comerciales para otras para otras marcas o se lo podía hacer pero no de bancos exactamente ok si podía hacer de otras pero no de bancos correcto pero esa campaña fue inicialmente esa gran campaña luego hubo se movió digamos que no tanto pero fue mi gran inicio fue mi gran inicio fue extraordinario yo lo sentí grandioso bien en esos tres meses de para que fueron estoy hablando del agosto septiembre y octubre del año 97 luego ya en noviembre empezó a despegar todo muy bonito ya empecé a hacer la voz de muchas marcas prestigiosas del país en ese momento entre esas cuáles bueno en aquella época era Celumovil Celumovil fui la voz de Celumovil viene el libretón del banco ganadero en esa época era el banco ganadero no era BBVA y en aquella oportunidad el BBVA tenía dividido eso el libretón era un producto especial y el banco como tal era otro pero luego yo tomé las dos entonces era la voz del banco ganadero también Colpatria Seguros Colpatria grabé muchas cositas para en aquella oportunidad para Chevrolet aunque la voz importante institucional de Chevrolet era Don Gonzalo Don Gonzalo Ayala extraordinaria voz maestro de maestros también y Don Eduardo Ponte Otrora Uy Eduardo Ponte Rodríguez si claro los coches se acuerda de los coches en Colombia hay voces preciosas hay voces realmente extraordinarias Don Otto Grafstein también seguro Don Alberto Cepeda Subieta que hablábamos extra micrófonos precisamente de este gran talento si señor una voz sencillamente y Don Jorge Antonio Vega Jorge Antonio Vega Don Jaime Olaya Terán que en paz descansa también un maestro de maestros muchos 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 talentos entonces claro para mí era emocionante estar en el estudio y ver aquellas grandes voces que yo admiraba ahí también Don Álvaro Uribe también es otra otra gran voz otra extraordinaria voz y o sea era un sueño para mí era un sueño para mí llegar y ver que yo estaba en el mismo sitio donde ellos estaban y era era un sueño cumplido era muy lindo yo lo recuerdo los sueños se pueden alcanzar Fabio si claro uno en el comienzo considera que no pero con trabajo con ahínco con fortaleza con mucha espiritualidad se pueden lograr si sobre todo y profesionalismo es que esto hay que meterle alma corazón si si sobre todo bueno yo te comparto esos tres meses fueron durísimos para mí inicialmente sobre todo creer creer en lo que quieres creer en lo que se quiere es fundamental tener fe esperanza eso es vital y que pasó luego de los tres meses entonces luego viene entonces empecé a hacer ya tomar esas digamos hacer la voz de esas importantes marcas empiezo yo ya a moverme como pez en el agua en el tema ya aprendiendo 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 luego viene un momento en el que viene la globalización de este arte en el que el internet o la internet como algunos la llaman empieza a hacer mucha presencia y empieza a hacer a darse la globalización entonces ya tú no necesitabas ir al estudio podías tener tu estudio en casa y mandarlo por internet pero ahí empieza a volverse un poco impersonal cuando no tienes la persona que te dirija pero el montar este estudio profesional en casa me sirvió para trabajar con gente como la gente de Fox para Latinoamérica con ellos yo aprendí cantidades industriales muchísimo le doy gracias a la vida por eso porque ellos tienen un concepto completamente diferente nos llevan ventaja y es bueno aprenderles a ellos y traer ese aprendizaje para nosotros y lograr ir por el mismo sendero de mejoramiento de este noble arte luego se me presenta la oportunidad de trabajar para BBC Latinoamérica también BBC HD con cada uno trabajé durante 5 años y luego viene el empalme con Caracol Televisión en octubre del 2013 me llaman para mi fue pues una bendición un regalo de la vida maravilloso seguro que si que tanto financieramente como profesionalmente como todo entonces pues ya digamos que en este momento otros llegamos a la Quiria ahora llevo 4 años y bueno octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero 4 años y 5 meses prácticamente aquí en Caracol Televisión eso es a grandes rasgos o toda la historia ¿cómo ha sido? de la locución que bonito a ver no pero antes ven les comparto esto esto es importantísimo y me encanta hacerlo porque dentro de los cursos de locución que yo he hecho he hecho solamente uno y lo hice con un gran maestro de la locución a nivel mundial o a nivel latinoamericano en español que es Mario Filio él es un mexicano que desde niño ha desempeñado ser o la carrera de actor de doblaje entonces fui a un curso intensivo de un día donde el título del curso era manejo de las emociones porque en últimas ese es realmente mi trabajo es manejar emociones no es lo mismo promover sábados felices que promover una novela de la tarde como el IF o no es lo mismo hacer la locución para tu voz estéreo que para que para el gol caracol son cosas completamente diferentes cada una tiene su su identidad entonces el manejo de esa emoción se resume en la siguiente frase y se lo comparto a todas las personas que les guste este noble arte y que les llame la atención y no solamente las personas que son locutoras sino también aquellas que de cierta manera quieren expresar alguna emoción a través de su palabra y se resume en lo siguiente es lo que se siente se ve y lo que se ve se escucha ¿qué quiere decir esto? cuando se siente una emoción esa emoción se debe ver reflejada en el rostro al verse reflejada en el rostro cuando vas a hablar esa emoción que sientes en el rostro se te va a escuchar en la voz y esa emoción es la que vas a transmitir entonces no es lo mismo hablar con los dientes casi cerrados así como si tuviera rabia ¿no? hablar con la sonrisa es muy diferente claro entonces de eso se trata este es más o menos el resumen que se los comparto a todos para que lo puedan aplicar en la medida que puedan y leer mucho en voz alta a mí eso me ayuda muchísimo leer en voz alta leer en voz alta es fundamental y claro la interpretación de los diferentes textos es primordial para poder lograr una muy buena locución ¿sigue teniendo usted su estudio en la casa? ¿sigue haciendo trabajos para diferentes partes de Latinoamérica? pues en este momento si tengo el estudio ahí en la casa Otto y lo uso mucho para un cliente digamos de Estados Unidos con el que grabamos allá en Estados Unidos buscan mucho la automatización de las cosas y los PBX gracias por llamar a tal parte si está interesado en tal marquetal grabo mucho eso para ellos en este momento eso es lo que grabo grabo también bueno uno que otro comercial que salga pero es muy 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 esporádico obviamente que sea para Estados Unidos claro que sí y usa mucho la voz suya en loquendo para diferentes transiciones de textos que la gente le da por inventarse y poner en internet muchas veces muchas veces cosas que usted no quisiera decir ahí lo ponen sí ese loquendo loquendo en español loquendo en italiano ah loquendo fíjese sí sí pero no loquendo está bien loquendo es así como uno lo diría en español y loquendo en italiano porque eso lo hice fue para Telecom Italia en el 2006 ese fue un trabajo pensé que lo íbamos a pasar por alto pero no lo tomaste ahora a último en último momento ese fue un trabajo que hice en el 2006 para como te comento para Telecom Italia fue la grabación de más o menos 4.500 frases ellos hicieron ellos hicieron ese gran proyecto de crear un programa de voz sintética y lo hicieron en prácticamente todos los idiomas tú entras a la página de loquendo o de loquendo.com en TTS que está lo de la voz interactive y ahí encuentras voice interactive o interactive voice no me acuerdo bien cómo es el tema ahí y encuentras todos los idiomas en que están inclusive el español de Latinoamérica tienen muchas versiones también argentino mexicano chileno mexicano mexicano y dentro de cada uno exacto y venezolano también y dentro de cada uno hay varias voces también tanto masculinas como femeninas y que te cuento ahí entonces eso se grabó duramos un mes haciéndolo y sí eso ahí ha dado para muchas cosas y usted revisa la internet youtube y se encuentra con su voz diciendo cosas que usted no quisiera decir sí claro y qué siente Javier hay momentos en los que yo digo bueno esto no debía haberlo hecho ya se hizo y así fue pero así como también tiene ese impacto digamos que es la minoría por fortuna porque también ha tenido un impacto muy positivo y es el impacto de de las personas ciegas las personas ciegas utilizan mucho este tipo de programas y de hecho yo grabo algunas cosas para una emisora de ciegos que se llama radiogeneral.com eiberoamerica.com ellos tienen ahí una gran programación y dentro de eso está un programa que se llama Los Nuestros y la Voz de Carlos la voz de Carlos es la mía y grabamos digamos que sale un programa al aire semanalmente en el que una persona ciega o cualquier otra persona no necesariamente ciega comparte un escrito y yo lo leo entonces se lo compartimos a los oyentes y yo lo leo ya de manera natural no la de Locuendo sino yo mismo tomo el texto y lo leo lo interpreto y es muy bonito es muy chévere claro y es que en Locuendo no hay como le dijera yo para que nos entiendan los cibernautos pero lo entendemos porque pues conocemos de la profesión la intención de la voz la curva melódica la sensación los momentos de angustia en un texto en Locuendo usted no sabe en que momento lo dice porque le pone el texto y lo que usted lo grabó con neutros y sin curvas exactamente tal cual eso no se siente es muy frío yo de hecho cuando lo escucho yo no yo digo no a mi no me gusta yo sinceramente no se hay algunos textos que aquí les confieso a ti y a los cibernautas me gustaría aunque no yo lo leo yo le leo ese texto porque son muy bonitos pero bueno no lo he hecho me he dejado eso ahí como quieto pero si me estoy como te dije en algún momento de la charla me estoy concentrando mucho en la parte positiva entonces siento digamos como regocijo al saber que ese trabajo de cierta manera ayuda o le ha ayudado a mucha gente como a las personas llegas a manejar los equipos como a las personas que lo utilizan para el gps o a las personas que lo utilizan para encontrar pues dentro del mismo gps una dirección en fin ver el impacto positivo de lo que tú haces de maravilla pues Fabio le agradezco mucho la presencia aquí en las pantallas en los micrófonos de OZ Producciones en esta entrevista que no la habíamos planeado fue un encuentro fortuito que tuvimos ni fortuito porque le consulté a Juan Pablo Tío Aquirá mi compañero locutor de Blue Radio por la presencia de Fabio aquí en el canal e inmediatamente venimos a saludarlo y amablemente me ha recepcionado si supiéramos si supieran ustedes donde estamos haciendo esta locución pero seguramente ustedes escucharán con muy buen sonido naturalmente todas nuestras palabras Fabio yo le pague muy amable le deseo los grandes éxitos felicitaciones por esa maravillosa carrera artística hay que decirlo porque nosotros somos artistas del micrófono llevamos sensaciones emociones felicitaciones y que continúe su voz por siempre haciendo quedar muy bien a los colombianos Otico amén que así sea y vuelvo te lo digo recibo con muchísimo aprecio todos estos bonitos deseos estos halagos estas amables palabras Otico que así sea y lo mismo para vos porque lo que tú haces es realmente grandioso te felicito por este canal por este canal que tienes por todas las maravillosas personas que has con quienes has conversado que de alguna u otra manera en algún momento han dicho una frase que alguien ha ayudado y que alguien también ha inspirado eso realmente cuenta solo una persona que lo haga ya es suficiente y de verdad que te felicito te felicito a ti mi admiración también y para todos los cibernautas un fortísimo abrazo y gracias por escucharnos y por regalarnos su tiempo es Fabio Arciniegas con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones Fabio Arciniegas nacido en Bucaramanga en el departamento de Santander gran locutor colombiano actualmente voz institucional del canal Caracol Colombia y de diversas marcas de productos para Latinoamérica y el mundo Fabio Arciniegas otro gran talento de la locución colombiana que pasa por el canal de OZ Producciones con gusto y cariño Otonía del Zapato Murillo hasta la próxima a los que quieren cumplir su sueño a los que quieren renovarse él nunca les prometió cuidarlas día a día solo se convirtió en su mejor amigo a la izquierda la puede escuchar cuando Nokia presente a Shakira en concierto a la derecha lo puede encontrar en este vendedor de Nokia Speed Stick presenta el plan perfecto nació en los 80's como un entrenamiento integral existe un mundo donde ves escuchas y sientes las cosas como nunca antes donde el diseño despierta todos tus sentidos sabes que es una meta es una raya al final de un largo camino es el punto donde de alegría se levantan los brazos entre todos podemos cambiar la historia porque la vida es todo que la vida nos vemos en el próximo no 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 CC por Antarctica Films Argentina